Arrancan los competidores de la séptima competencia en Laurel Park, la partida es bastante pareja, retrasa el 4 ahora Purple Trice, se queda en los últimos lugares, saltar rápidamente el 12, el ejemplar New Frontier a tratar de tomar la punta, ataca Fast Race, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Jamie Wheat Brandon, luego trata de movilizarse por la parte externa, el ejemplar Roger Crusader, junto a él aparece el 5, Silent Malice, más atrás intenta mejorar por el centro de la pista, All Brown, por la baranda se viene acercando Purple Trice, penúltimo para el 7, el ejemplar Mientras que el 9, Siagos, está en la última colocación, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, New Frontier está adelante, presiona ahora por la parte externa Fast Race, junto a él aparece Jamie Wheat Brandon, en el cuarto Silent Malice, en el quinto intenta meterse en la pelea del 8, Royal Crusader, luego se viene quedando el número 6, All Brown, más atrás mejora el 7, el penúltimo para el 4, Purple Trice, mientras que el 9, el cabello Siagos, está en la última colocación, 46-2 para la media milla, New Frontier se mantiene en punta, ataca Fast Race, por el centro de la pista, junto a Jamie Wheat Brandon, y se viene colando Silent Malice por la baranda, Silent Malice aprovecha que se abren, y se va a la punta, en el segundo viene apareciendo Fast Race, atropella ahora para el tercero Point Reaver, por la parte externa, domina Silent Malice con Jevian Toledos, ataca Point Reaver por la parte externa, contra el puntero, Point Reaver contra el 5, que se defiende, Point Reaver al pescueso, se defiende Silent Malice, Point Reaver inmenso, lo va a liquidar, ganó por el driven, segundo Silent Malice, tercero para Royal Crusader, apareado con Purple Trice.